Pues muy buenos días. Sigue el pulso entre los fiscales de sala del Supremo y el bien mandado fiscal general del Estado a la orden de Pedro Sánchez Don Alvarone García Ortiz. Ahora es por el informe que hay que mandar al Supremo sobre el tema de la amnistía. Esto puede parecer complicado así de primeras y tal, pero bien explicado es muy fácil de entender y vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Por lo pronto ya te anticipo que si Puigdemont vuelve a España es detenido. Punto. Está en vigor la orden de detención y parece que va a seguir en vigor la orden de detención. Y voy a intentar explicar también las cosas que han pasado, que algunas de ellas es que sólo puede pasar eso. Muchas veces parece que un juez dicta una resolución porque quiere conseguir. No, a veces que las resoluciones que dicta es que no puede hacer otra cosa, es que las leyes procesales nos llevan a eso. Quédate hasta el final del vídeo porque hoy vas a aprender un poquito de derecho y sobre todo cuando veas las noticias en televisión sobre el tema de la amnistía, sobre el tema del proceso y sobre todas estas cosas, vas a saber distinguir cuándo te están intoxicando y cuándo te están dando noticias reales. Spoiler. Televisión Española y La Sexta intoxican 9 de cada 10 veces. Así que creo que te va a interesar el vídeo. Y antes de todo, ya sabes. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. A veces da la impresión de que la gente se creía que una vez publicada la ley de amnistía, al día siguiente, pues de monja podía venirse a España, aquí paz y después gloria, se podría presentar a las elecciones, tomar posesión de su acta, ser presidente de la Generalitat y todas estas dos cosas. El problema es que en la ley o en todo sistema jurídico hay una serie de leyes procesales que llevan a que las cosas lleven su trámite. Es decir, cuando tú denuncias algo, habitualmente primero hay una instrucción, luego un juicio, bueno, hay unas conclusiones, hay una serie de cosas. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo donde estamos es que el Supremo tiene una causa abierta contra el señor Puigdemont y algunos otros. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, el primero rebelión, que luego fue sedición, no sé qué, la malversación de caudales públicos, en fin, los tumultos, varias cosas. Y aquí uno de los temas que no, que hay discusión sobre si se puede amnistiar o no se puede amnistiar es el tema de la malversación. ¿Y en qué consiste la malversación? Coger caudales públicos, es decir, dinero del Estado y destinarlo a otras cosas para las que no está previsto. Si yo tengo un presupuesto del Estado para hacer carreteras y cojo ese dinero y hago discotecas, pues evidentemente ahí hay una malversación. Y aquí hay una discusión jurídica sobre lo que es el ánimo de lucro y el enriquecimiento injusto. Que es sobre si el ánimo de lucro supone, por ejemplo, si yo cojo ese dinero, pero no es para gastármelo yo, sino es para que se lo gaste mi primo, ahí no hay enriquecimiento injusto, pero hay un ánimo de lucro. Bueno, es una discusión más o menos jurídica y más o menos compleja, pero que al final todo se tiende a simplificar. Antes de seguir, te voy a pedir que si te interesan este tipo de vídeos, que te suscribas al canal. Es muy fácil, le das aquí abajo al botón de suscribirse, le das a la campanita, activas las notificaciones y así no te perderás ninguno de los vídeos que vayas sacando, que yo creo que con 10 o 12 de estos te convalidan una asignatura de derecho. Seguimos. Pues en este momento donde estamos es que el Supremo había abierto esta causa. A partir de ahí sale la ley de amnistía y el juez lo que hace es lo lógico, es llamar las partes y decirle, oiga, pronúnciense ustedes sobre si los delitos que estamos juzgando son amnistiables o no son amnistiables, porque tiene que darle voz a cada una de las partes y a partir de ahí tomaremos una decisión. Evidentemente la defensa de Puigdemont y de Marralea van a decir, no, mire, es que el juicio no puede continuar porque estos tipos penales entran dentro de la ley de amnistía y de hecho la ley de amnistía se hizo a propósito para esta gente. Y la Fiscalía también tiene que informar. ¿Cuál es el problema con la Fiscalía? Que los cuatro fiscales de sala del Supremo no quieren firmar el informe que les intenta imponer el Fiscal General del Estado. Por una razón, porque ellos no pueden ahora defender una cosa distinta a la que defendieron durante el juicio. Hay un problema con el tema de la malversación y es decir, no sé si os acordáis ya que hace tiempo la primera medida que hizo el Partido Socialista fue despenalizar los golpes de Estado de alguna manera, el delito de sedición, cambiarlo por desórdenes públicos para rebajarle la pena a los del proceso. Después hicieron una reforma en el delito de malversación, haciendo una discusión, una distinción entre si al malversar era un dinero que te quedabas tú para ti, para gastártelo en lo que se suelen gastar los socialistas, este tipo de cosas, o si ese dinero era dedicado para otras cosas. Esta fue una ley que se hizo a propósito para decir, oiga, si esta gente de Just for Men cogió dinero, sí, pero no era para irse al Don Ángelos con Tito Berni. No, era para comprar urnas, para ponerlas en colegios electorales, etcétera, etcétera, y eso es menos grave. Que parece que para ellos es menos grave que te gastes la pasta en dar un golpe de Estado que en irte de farra verbenera. Bueno, pues hicieron esa reforma en el Código Penal y ahora están, pues eso, con la amnistía, a ver si se puede incluir de alguna manera esa malversación y que esta gente no vaya a la cárcel. Bueno, pues los cuatro fiscales de sala del Supremo, a los que hay que estar muy agradecido porque no es fácil, la verdad, enfrentarse al poder superior y al poder político, están diciendo básicamente que esto no es amnistiable. ¿Cuál es el problema que tienen? Que ellos no pueden mandar el escrito al Tribunal Supremo sin la aprobación de su superior jerárquico. Y su superior jerárquico es el fiscal general del Estado, que es Don Álvaro García Ortiz, que como todo el mundo sabe... Es que la fiscalía de quién depende, de quién depende. Sí, sí, del gobierno, pues ya está. Joder, cómo me fastidia utilizar tanto este corte, pero es que este corte le va a perseguir a Pedro Sánchez toda la vida. Bueno, pues al final se va a imponer la tesis del fiscal general del Estado, no queda otra. ¿Cuál es el problema? El problema es que se va a verbalizar, se va a escenificar, que van a presentar un informe al Tribunal Supremo en contra del criterio de los fiscales de sala. Se va a imponer un criterio político y no jurídico en una instancia que es jurídica y no política, como es un informe de la fiscalía. Y en esto están ahora mismo. Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Y aún encima nos encontramos con que quien va a imponer su criterio, que es Álvaro García Ortiz, está a esto de que le impute el Senado por revelación de secretos. Están saliendo cosas a la luz, como que la fiscal jefe de Madrid no quiso sacar esta nota de prensa, que se negó por escrito al fiscal general del Estado a sacar esta nota de prensa. Estamos hablando de la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso. Estamos hablando de esa barbaridad que en esa nota de prensa la fiscal superior de Madrid dijo, oiga, que esto es ilegal, que yo no hago esto. Y el fiscal general del Estado dijo, pues lo vas a hacer. Y de hecho, la nota de prensa ni siquiera fue redactada por el servicio de prensa de la Fiscalía Provincial, sino por el servicio de prensa de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues este señor que está a un paso de ser imputado y que ni así dimita, que ha sido condenado por desviación de poder, que ha visto como el Supremo le anulaba dos nombramientos, quiere imponer un informe de Fiscalía al Supremo en el que se diga que no tiene sentido seguir con este juicio porque están amnistiados. Y tampoco le va a servir de mucho, básicamente porque hay una acusación popular y la acusación popular va a informar de que hay que seguir adelante con este juicio y por tanto, pues lo más probable es que se siga. Problema, bueno, pues Fusdemont puede seguir sin, o sea, no puede venir a España, sigue sin poder venir a España. Uy, estoy de hoy que me trabo muchísimo. Todavía no me he recuperado del viaje a Madrid. Sigue sin poder venir a España. Y esto le supone a Pedro Sánchez, pues que la legislatura está en stand-by, que sigue sin poder hacer nada, que sigue sin poder aprobar leyes, que la única ley que ha podido aprobar es concretamente la ley de la amnistía y el resto, pues está totalmente bloqueado. Cuando están llevando al país a una situación límite, se están cargando, la separación de poderes, se están cargando absolutamente todos los contrapesos que tiene el Estado para evitar la arbitrariedad y todo porque Pedro Sánchez quiere seguir un día más en la Moncloa. Si esto lo sumamos a su ley de medios que quiere hacer ahora para censurar a la prensa disidente, y si esto lo sumamos a que quiere reformar la ley orgánica del Poder Judicial en la manera en la que pueda elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y todas estas cosas, pues nos lleva a que España fue una bonita democracia hasta hace bien poco, pero que está dejando de serlo a pasos agigantados. De todos modos, algunos aquí seguiremos haciendo este trabajo y seguiremos intentando decir las cosas como son mientras contemos con vuestro apoyo. Por eso os quiero dar las gracias. Gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a todos los que me apoyáis por Twitch, a los que estáis suscritos, a los que donáis subs, a los que donáis bits. Muchas gracias a los que estáis suscritos en Kik. Ayuda mucho que os suscribáis en Kik porque queda una parte más grande al creador y se queda menos la plataforma. Muchísimas gracias a los que estáis suscritos a este canal de YouTube. Muchas gracias a los que dais like a los vídeos, a los que nos dejáis comentarios que ayudan a que eso nos posicione. Y sobre todo, muchas gracias a los miembros del canal. Vuestra ayuda es importantísima. Y poco más. Un saludo y hasta mañana.